qué ilusión poder estar de nuevo aquí en las islas medas tenía muchas ganas ya de este viaje las que estén nerviosos como siempre pero bueno hace un tiempo estupendo vamos a disfrutar a saco no es mi primera vez es mi tercera vez aquí pero sí que es la primera vez que voy un poco más por libre así que bueno pero con los amigos de castellón claro a tope clocha culture blue blue en ellas bueno ya hemos llegado a nuestro hotel que estaba muy chulo muy limpio es súper grande la habitación de lujo muy amplia y de maravilla la verdad es que de maravilla no decimos el precio con un poco de vergüenza veremos la insonabilización a ver cómo estaba porque el sitio miki las vistas estupendas que me encantan y la que está súper equipada con enchufes con cajonera para poner y todas nuestras mierdas y está súper guay el hotel yo muy recomendable la primera noche fuimos a cenar fuera del hotel y escogimos entre la extensa oferta gastronómica del start it al día siguiente teníamos dos inversiones consecutivas el propio hotel es también centro de buceo así que la habitación hace las funciones de un cómodo vestuario un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias.